Auspicia este segmento, Viani Servicios Inmobiliarios. Nos encontramos en Avenida Paso, entre Dorrego y 20 de Septiembre, Barrio San José, para ofrecerles este departamento en edificio de planta baja. El mismo se encuentra al lateral, en un segundo piso, y su acceso es por escalera. Cuenta con una superficie de 45 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera. Cocina con lavadero cubierto, estar, comedor con espacio de guardado y ventana al exterior. Baño completo y dormitorio con placar empotrado. Muy luminoso, en estado original, con muy buen mantenimiento. Su valor, 68.000 dólares.